¿Qué rescatas de tu estapa en Mega, ya que fueron casi 20 años? Mucho, yo creo que fue un crecimiento personal impresionante. Yo creo que ahí en el canal terminé de formarme como persona, como periodista, porque uno cuando está en la universidad también es muy idealista, tiene principios que son más bien teóricos y la práctica y el día a día tienen otros conceptos. Te practicó a ser maestro. Claro, exactamente. Y me tocó asumir responsabilidad rápido porque cuando yo llego a Mega, yo tenía 27 años y llego de editor de deporte al tiro, entonces era el editor más joven de todo ese grupo, con ideas más innovadoras también que al final se fueron consolidando, que son pequeñas cosas. Por ejemplo, no se musicalizaba las notas del deporte. Nosotros empezamos con eso, a tener un tono más lúdico también, porque yo siempre he pensado que el periodismo está bien que sea serio, pero el deporte es un juego, tiene un carácter y una esencia que es lúdica, entonces también uno puede jugar más con los textos, con la forma, generar también espacios hasta de humor, como lo hicimos en su minuto con lo bueno o malo, lo feo y un montón de cosas, que en el fondo hacen de que esa etapa, que fue muy larga, yo la mire con mucho agradecimiento y con mucha también sensación de haber hecho todo lo posible. O sea, en el Mega conduje noticias, bloques deportivos, estuve en el Mucho Gusto, viajé a mundiales, Juegos Olímpicos, clasificatorias, entonces lo que viví fue muy intenso y me ha permitido construirme también como la persona que soy.